En otras noticias, uno de los patrulleros de la policía implicado en la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez aceptó cargos buscando una negociación con la Fiscalía. Se trata del uniformado Juan Camilo Lloreda, quien firmó el preacuerdo que deberá ser avalado por el juez. Aunque los problemas de conectividad impidieron la realización de la audiencia contra los policías implicados en la muerte de Javier Ordóñez en el CAI de Villaluz, el fiscal del caso alcanzó a exponer la decisión que ha tomado uno de los uniformados de aceptar cargos a cambio de una rebaja en la pena. Permita a la Fiscalía presentar y socializar para su verificación, señor juez, el preacuerdo al cual la Fiscalía... El preacuerdo que firmó el patrullero Juan Camilo Lloreda con la Fiscalía ya lo había dejado en claro ante el despacho judicial su abogado. Juan Camilo Lloreda acepta cargos y de una vez le solicito a su señoría que esta audiencia en el día de hoy se haga el preacuerdo que está previsto. El patrullero Lloreda fue quien accionó la pistola Taser contra Javier Ordóñez la noche del 8 de septiembre del 2020 en el barrio Villaluz. La golpiza y luego la muerte del estudiante de derecho en el interior del CAI generaron graves disturbios en Bogotá y otras ciudades. En cuanto a la situación jurídica del patrullero Armidamián Rodríguez, la Fiscalía aseguró que seguirá adelante con la acusación por esos hechos. El juez decidirá si acepta o no el preacuerdo que firmó Lloreda con la Fiscalía.